Linze TV, política y noticias. La charía, la Suma Inquisición Feminista, liderada por la sacerdotisa Irene Montero, tiene nuevo chivo expiatorio. Y los que serán lapidados son los estudiantes de la Universidad de La Rioja que cometieron el enorme error, notes el sarcasmo, de tener en un grupo privado de WhatsApp comentarios propios de su edad. Vamos a ver esto y vamos a ver también precedentes que han habido, unos que sí que indignaron y otros que no, porque no importa el qué, sino que importa el quién. La Universidad de La Rioja abre expediente por los WhatsApp machistas de unos alumnos de magisterio. Y de hecho, si entramos a la cuenta de la Universidad de La Rioja, podemos encontrar el siguiente mensaje. Las personas interesadas en aportar información o presentar una denuncia pueden hacerlo a través del correo eigualdadinclusión arroba unirioja.es. Recuerdo, es una conversación privada. La Universidad de La Rioja ha abierto expediente informativo que estudiará una comisión por los mensajes en un grupo de WhatsApp de estudiantes de magisterio, según ha informado el rector, Juan Carlos Ayala, al tiempo que ha condenado de manera rotunda estos hechos repugnantes que son impropias de los universitarios. Discrepo absolutamente de que sean impropias de universitarios. Si precisamente hay una edad en la que tú puedes hacer comentarios con tus amigos sobre gente del sexo contrario, precisamente es a los 20 años. Y la inmensa mayoría de los que están ahora señalándoles de forma moralista, seguro que en privado, y recuerdo que esto fue en un grupo privado, han hecho comentarios iguales o peores. Ahora hay que linchar a unos pobres chicos de 20 años por fijarse en las chavalas. Que no es que las estuvieran acosando o molestando, es que estaban hablando en privado entre ellos. La comisión que se formará lo más rápido posible para recabar toda información, eso sí, teniendo en cuenta que es un chat privado, para a partir de ahí ver si ha cometido un delito punible para trasladárselo al Ministerio Fiscal. Pero nos hemos vuelto locos. Estos chavales estaban simplemente haciendo comentarios sobre las compañeras que acababan de ingresar ese año. Y de hecho es que les han invitado a denunciar, como podemos leer. En el chat se pueden leer frases como hay que partirles las bragas, prueba inequívoca de que son peligrosos agresores. Yo creo que hemos perdido ya todos la cabeza. Y vamos a ver ahora qué está opinando la gente sobre esta polémica y veremos también otros casos similares. Por su parte, Fernando Díaz Villanueva dice, en él se podían leer expresiones como muy pe, buenorras o quesito de cabra en referencia a las nuevas alumnas de la universidad. ¡Qué osadía, eh! ¡Buenorras! ¡Esto es terrible! Me ha puesto el brazo entero y no lo pierdo que las personas que están escandalizadas han dicho cosas peores. Pero es que os digo más, si esto hubiese sido por parte de las alumnas, en referencia a los alumnos, nadie estaría escandalizado o incluso se vería como mujeres libres y empoderadas que toman la iniciativa en las relaciones. Pero es que, aunque genuinamente fueran comentarios del todo inapropiados, no se los estaban diciendo a ellas, era un chat privado. Cosa diferente es si se hubiesen dedicado a lanzarle estos comentarios a las chavalas, que sería acoso. Pero simplemente estaban hablando entre ellos. La abogada Lupe Sánchez comenta por su parte, la Universidad de La Rioja reaccionó rápido, pero no para defender la libertad de expresión e intimidad de sus estudiantes en un chat privado, sino para abrir un expediente informativo a los jóvenes machírulos y animar a sus compañeros a practicar la noble actividad de la delación, bien aportando información o presentando una denuncia. La dirección de correo facilitada para cometer el trámite pone de relieve todo lo que está mal en la Academia Patria, igualdad.inclusion.unirioja.es. Esto es lo que sucede cuando, para huir del garantismo judicial, se faculta a órganos administrativos para velar por el respeto a las sensibilidades colectivas que asumen funciones inquisitoriales que trascienden el espacio público e invaden ámbitos privados. Y es que, si antaño se acusaba de ser bruja a una mujer que te caía mal para quemarla en la hoguera, en estos tiempos que corren, se te acusa de machista o misógino. Por su parte, el usuario Pedro Pineda agrega, Rubiales tiene que ir a la cárcel por un pico, los jóvenes de la Universidad de La Rioja deben ser sancionados por un mensaje en un chat privado, pero los que dieron un golpe de estado e indultos de andistía, ¿qué país este? Estamos perdiendo el norte. Totalmente estamos perdiendo el norte. La gente debería de estar escandalizada por los pactos que están habiendo, o porque se facilitara con un real decreto la adquisición de buena parte telefónica por parte de Arabia Saudí. Entre otras muchas cosas. Sin embargo, están linchando a unos pobres chavales de 20 años. Que vuelvo a repetir, si a esa edad no están pendientes de las chavalas, no sé a qué edad van a estarlo. Muchos olvidan que son jóvenes, y que todos de jóvenes hemos hecho cosas parecidas. Yo recuerdo que hubo otro caso parecido que también creó el mismo escándalo, el caso del colegio mayor Elías Aúja, y la fiscalía acabó archivando el caso de los cánticos. Sin embargo, aquí tengo otros casos que no escandalizaron, y el protagonista de este caso no es un chavalito, ya tenía su edad. Pablo Iglesias, sobre Mariló Montero. La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata. Y justamente el argumento que emplearon para defender a la exvicepresidente es que era una conversación privada. Vaya, como la de los chavalitos de la Universidad de La Rioja. Y aquí tengo un caso todavía más sangrante. Reciben con un honguietorri al preso de ETA mortadelo tras anunciar que no harían más homenajes en público. El día 29 del pasado mes de noviembre, el colectivo de presos de ETA se comprometió a terminar con los recibimientos públicos a los presos a la salida de la cárcel. Sin embargo, en la noche de este viernes han homenajeado a la ETA a Ignacio Martín Echevarría, alias Mortadelo, en la calle Jarauta, en Pamplona. Y es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Covite, cifra en más de 500 los homenajes a ETA. Y en este caso no es en un chat privado, en este caso es en la vía pública y además es enaltecimiento del terrorismo. Pero esto la izquierda lo defiende como libertad de expresión. Es más grave decir que una chavala es buenorra que decir gorraeta. Vivimos en un país de locos. ¿Y qué hizo la izquierda cuando se encarceló a Pablo Hasel? Las manifestaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasel en imágenes. Centenares de personas se han concentrado este miércoles en Madrid y Barcelona para reclamar la puesta en libertad del rapero arrestado por cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía. Les faltó tiempo para meterle fuego a las calles. Y ahora vamos a echarle un ojo a nuestra Constitución Española. Artículo 20, título 1 de los derechos y deberes fundamentales, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sin embargo, por decir en un chat privado que unas chavalitas estaban buenorras, a estos chavales les han abierto un expediente. Estimado alumno de La Rioja, lo que están haciendo con tus conversaciones privadas es, además de vergonzoso y repugnante, ilegal. No solo no pueden sancionarte, sino que podrías ir contra todos ellos. En este hilo tienes algunas ideas para defenderte. En primer lugar, aquel que haya sacado capturas y las haya usado o difundido podría quizá en su caso ser acusado de un presunto delito de revelación de secretos regulado en el artículo 197 del Código Penal. Al tratarse de una comunicación en un ámbito privado, protegida por el secreto de las comunicaciones, artículo 18.2 de la Constitución puede ser usada por las partes de la conversación, pero no terceros que la hayan obtenido ilícitamente. Por ello, usar esa conversación para iniciar un procedimiento sancionador sería causa de nulidad. Pero vamos más allá. La STS 19 de mayo de 2015 establece que el órgano judicial, y por extensión cualquier órgano sancionador, debe acreditar fuera de toda duda razonable la ausencia de manipulación, es decir, que el acusado escribió el mensaje y su contenido exacto. Y he dejado para el final el reglamento sancionador de la universidad, en el que desafío a cualquiera a decirme en qué apartados incluye escribir esos comentarios que hemos visto. Así que, en resumen, no hay evidencias, los pantallazos no son evidencias y además son ilegales, no hay falta sancionable, el simple uso de esos pantallazos podría llegar a encajar en el artículo 197 del Código Penal. Nota para las neomonjas, es decir, las puritanas feministas, no tengo nada que decir acerca de lo que personas privadas hayan opinado en su entorno privado en un contexto lúdico. Nota política, es mucho más importante el derecho a la privacidad de los alumnos que la histeria de los moralistas hiperventilados. Pero en este delirio colectivo, promovido por la inquisición charil, por la inquisición de la charia liderada por Irene Montero, cualquier persona puede ser purgada, sea un famoso o un simple estudiante, bajo la simple acusación de ser un machista. Esto se nos está yendo de las manos y deberíamos de reflexionar al respecto. Y para los que estén tan indignados estoy segurísimo de que cuando habéis tenido la edad de estos chavales habéis dicho y hecho cosas bastante peores. A esa edad uno piensa con lo que piensa. Y repito, no han agredido sexualmente a nadie. No les estoy esculpando por ser chavales. Es que lo que han hecho no es grave. Grave era lo que hacía el Tito Berni o grave era en lo que gastaban el dinero los del PSOE, el dinero de los parados andaluces. Y ahí no vi a la neo-inquisición feminista tan indignada.